Miren, y ahora vamos a conocer la historia de unos jóvenes a quienes una enfermedad les cambió completamente la vida. Un trabajo de nuestra compañera Alejandra Calvajal, que miren, se las recomiendo porque hace unas historias dignas de contar aquí en el Estudio Unico del Externo. Hola, soy Ana, tengo 19 años, yo quiero estudiar medicina. Ana, hermana de Juan Pablo, contrajo una enfermedad autoinmune. Se empezó a tener dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza así horrible en la función lumbar. Entonces ahí nos dijeron que sí era lupus y que le estaba afectando el sistema nervioso central. Se llegó al punto de requerir un trasplante de cinco órganos. Le empezaron a dar alimentación a través del intestino porque el estómago ya no funcionaba bien. Y como si no fuera suficiente con la batalla de Ana, Juan Pablo cuando tenía 13 años de edad fue picado por una garrapata que estaba infectada por un venado y le dio la enfermedad de Lyme. Juan Pablo ha presentado uno de los casos más extremos en esta enfermedad. La garrapata, el tipo de garrapata que le picó era de las más agresivas. Se fue directo al sistema nervioso central. Me empecé a debilitar cada vez más, me dolió la cabeza, hasta que pues ya no me podía mover nada. Nueve meses no hablé, nueve meses no hablé. Su hermana Ana, pese a encontrarse enferma, abrió varias redes sociales convirtiéndose en la voz de su hermano para recaudar donativos. Ella me, o sea, siempre que me escribió una carta de cumpleaños así me decía, ay, o sea, con que yo me sienta más mal y tú bien está mejor. Lamentablemente Ana también dio positivo a Lyme y eso empeoró su condición de salud. Después de su anhelado trasplante, falleció, dejando un enorme dolor, pero un ejemplo de entereza y supervivencia que Juan Pablo adoptó. Y ayudado por un gran esfuerzo económico, médico y familiar, poco a poco ha vuelto a recuperar la movilidad. Todos piensan que mover un dedo es tan fácil y pues no es, o sea, es algo que hay que agradecer todos los días. Una familia que se ha crecido ante la adversidad. Un diario toma como, todavía como 10 pastillas en la mañana y 10 en la noche, o sea, todavía tiene rehabilitación diario. Me cambian la vida y me ayudarían para siempre, ahí me ayudarían para siempre. Ahora que se fue Ana. Tenemos ahí una gran aliada con nosotros. El mensaje que ella tenía para todos, pues de que se puede vivir a pesar del dolor, que es más fuerte la esperanza que el sufrimiento. Ana plasmó sus memorias en un increíble y aleccionador libro. Por su parte, Juan Pablo sigue dando testimonio de vida. Y recordemos que necesita de nuestra ayuda para seguir cumpliendo sus sueños. Yo soy Alejandra Carvajal, Al Extremo.